El perro de la película de Irati ¿Estás, Emilio? ¿Cuánto tuestes? Venga, acabáis todos los ayudantes con los demás perros fuera, ¿vale? Como les decía, el problema de la visión del perro Ahora el perro va a meter las ovejas al círculo con la ayuda de Emilio Pero él necesita ver a las ovejas Siempre necesitan ver a las ovejas ¿Por qué? Porque ellos tienen ese instinto De ver cuándo se les junta una Cuándo se va a desjuntar Y necesitan verlas Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Que seguro que Emilio arranca unos aplausos de este respetable Que está disfrutando de la feria Con un día tan apacible como hoy Sin más, ¿estás Emilio ya preparado? Ponte ahí, sí Pero ahí, por favor Ahora mismo hemos quitado la cabra Queda la guía porque las cabras Al no ser de su raza Son más listas, son diferentes Y hacen que Que podrían tomar actuaciones que no gusten Emilio va mandando al perro ¿Veis cómo va bordeando? Bordea todo el rato Y él va llamando Con el oído de su silbato ¿Veis? Como os decía Las mallas no son las idóneas Pero veis cómo el perro ha metido La mayor parte de las ovejas Y nos quedan dos fuera Y ella viene y se mete Fuerte el aplauso para Emilio Emilio es una persona que se ha dedicado siempre Somos muy buenos amigos y compañeros Este es de San Adrián Y él se ha dedicado siempre a lo que es el pastoreo Y a la doma de perros De esta raza De raza Bordelcoi Que ha usado a Zag Y ahora va a traer a Rayo Estos perros son cachorros Todavía tienen 18 o 20 meses Y como veis Saben trabajar muy bien Pero no dejan de ser cachorros Muy bien Fuerte el aplauso Para Zar Que es un fenómeno Un cachorro A ver La sacamos La ponemos a meter Y ya nos marchamos ¿Vale? Como veis a Emilio No le hace falta ningún tipo de ayuda La única ayuda es La de su perro Este es el trabajo Que continuamente los pastores Están haciendo Como veis Emilio tiene un silbato Con el que Les va ayudando A dar las órdenes Las orejas no se sitúan Porque no ven al otro lado de Emilio Es normal Pero bueno Despacito Saca las llaves Me Muy bien Muy bien Me va a llegar todo La volvimos a meter Y ya nos vamos Ya está Dos minutos Es muy bien Tenemos un problema Las ha partido Y ahora el perro Es el que se encarga De parar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué valiente que es Os tenéis que dar cuenta Que para estos perros Es como si se enfrentaría A un elefante O sea Estos Son muchísimo más pequeños Que una oveja Y para ellos Tienen que ser Muy poderosos Para poder Hacer lo que está haciendo el perro Miriam 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 de lo que se trata es de tener el poder absoluto sobre las ovejas y como veis las tiene totalmente controladas y lo que pido es un fuerte aplauso para despedirnos de este rebaño de Ípica Zabor y de ovejas cara negra, lachas y sobre todo del gran líder, del gran factor que es Emilio Urzúa de San Adrián fuerte el aplauso para él y muchísimas gracias y que tengáis un día maravilloso y que estos días que nos sigan que también disfrutéis de lo que son los animales y sobre todo de Martilla muchas gracias bueno, espectacular esta exhibición que nos trae Ípica Zabor y espectacular el trabajo de Emilio con sus polis, estos fabulosos perros, estas ovejas lachas vamos a darle su fuerte aplauso de despedida gracias 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 gracias